Los padres de familia de las escuelas del Departamento del Progreso esperan que el ciclo escolar 2017 no se vea afectado por protestas magisteriales como ha sido siempre en años anteriores. Padres de familia de las escuelas del Departamento del Progreso tienen buenas expectativas en el inicio del ciclo escolar 2017 y su mayor preocupación es la de que no se interrumpan las clases pues eso afectaría el futuro de sus hijos. Bueno yo primero con todo le doy gracias a la escuela porque ha educado a mi niña desde párvulos hasta ahorita que ya está en un grado más alto y aquí los han educado bien y pues espero poder traerla todos los días para que ella tenga un buen futuro. Estamos empezando hoy un nuevo ciclo escolar 2017 esperando en Dios de que pues cada padre de familia lo exhortamos para que traiga a sus hijos. Yo soy padre de familia de tres, me siento orgulloso de mis hijos y para tener pues ahí sí que un Guatemala mejor, la mejor herencia que podemos dejarle es el estudio. Pidiéndole a Dios que al inicio de este ciclo escolar pues con la ayuda de Dios y nuestros gobiernos que no tengamos pues ningún atraso en lo que al ciclo escolar se refiere. Quisiéramos pedirle a Dios más que todo que aclare la mente de cada gobernante para que no tengamos atrasos en pues en lo que es cuestiones de paros ya que eso afecta demasiado a nuestros hijos más que todo. Gracias. Gracias. Gracias.